¿El Jefe Maestro conocerá el origen de los Eternos? Con la revelación del plan de los precursores ante la conexión de los Eternos, ¿será que el Jefe Maestro logre saber toda la verdad? Una pregunta que no me deja de llegar. Sabiendo que tras el final de Halo Infinite, la llegada de los Eternos con Aatrox es una realidad, y que solo vencer al Heraldo era el primer paso de todo. Ahora bien, ¿qué es lo que sigue? Es muy posible que dentro de la siguiente historia del Jefe Maestro, conozcamos más a fondo el destino de los Eternos, ya sea antes de su encierro por los Forerunners o antes de la activación de los Anillos de Halo. Esto será de suma importancia para la historia, por la única razón de conocer la verdad de los Eternos y de su venganza ante los Forerunners, comenzando una guerra por demostrar su poder y muy seguramente traicionando a Aatrox con el resto de los desterrados. Luego de eso, el Jefe Maestro, por saber que esta amenaza es demasiada peligrosa, trata de buscar más información que relacione a los Eternos y a la instalación 07, topándose con la IA Forerunner llamada Ofensis Vallas. La IA Forerunner explicaría el cruel destino de los Eternos, una tarea que le fue otorgada por el Consejo Ecumédico tras la activación de la matriz de Halo. Con el fin de la guerra contra el Flood, los Forerunners tomarían decisiones que no siempre eran las correctas, pero sí las únicas que se podían tomar en esos momentos por desesperación, tomando la única decisión que era lo mejor para sus planes a futuro y el alzamiento de la humanidad como herederos al manto de responsabilidad. El Jefe Maestro, muy seguramente con esa explicación, entendería mejor el destino de los Eternos y por qué ellos están dispuestos a vengarse por todos esos siglos que estuvieron encerrados. El Anillo sería la única forma de contener a los Eternos. La guerra dentro de la instalación se volvería el resultado de todos los errores que los Forerunners pudieron haber cometido. Mientras tanto, el Jefe Maestro solo podía ver a los humanos y desterrados peleando en diferentes frentes, cada uno peleando por la sobrevivencia y defender a los suyos. El destino de la galaxia estaría nuevamente en peligro y ahora el héroe de la humanidad, el salvador, el demonio, el Spartan 117, conocía la verdad. Una verdad que ahora tendrá que aprender antes de que todo pueda terminar. Como se están dando cuenta, es una forma de ver cómo la siguiente historia del Jefe Maestro podría tomar un camino mucho más reflexivo, comprendiendo el destino de los Eternos, pero también el destino que ahora él con el resto de la humanidad tendría que afrontar. No quise mencionar nada referente al Warren Eternal, tampoco si volveríamos a ver al Infinity, algo que muy posiblemente sí pase, sabiendo que en los artes conceptuales de Halo Infinite aparece la nave estrellada en alguna parte de Zeta Halo, dejando entender que en algún momento volveremos a ver esta nave icónica de la humanidad. En realidad, tampoco quise mencionar algo referente a los precursores, porque aunque este sea su plan de venganza ante los Forerunners, como ya lo he platicado en mi anterior video, es muy seguro que todo esto puede llegar a ser algo bastante confuso, problemático o extenso ante la historia, ya que de manera narrativa el Jefe Maestro con el resto de las especies no conocen de la existencia de los precursores, solo de los Forerunners y como ellos serían nuestros salvadores por sacrificarse en eliminar al Parásito Flood. Entonces, meter algo referente dentro de la historia del Jefe Maestro con el tema de los precursores es muy seguramente que esto podría ser confuso o algo desastroso. Por lo mismo, es más efectivo que la historia se abarque a los Eternos y que ellos nos expliquen su plan, un plan que quizás más adelante dentro del mundo expandido puedan mencionar o hacer referencia a que los Eternos y los precursores crearían todo esto para vengarse de los Forerunners, haciendo que ese punto narrativo sea más de los orígenes de los Eternos y de los precursores. Así que en conclusión, podríamos suponer que sí, el Jefe Maestro conocerá más a fondo el destino de los Eternos y cómo él tendrá que afrontar este mismo destino, ya sea solo o con el resto de personajes que se encuentren dentro de Zeta Halo. Una historia que si se maneja bien, podría volverse toda una saga, la saga de los Eternos. Aún así, como siempre, ¿qué opinan ustedes sobre todo esto? Todas sus ideas pueden dejarlo en los comentarios. Pero bueno, si les gustó este video, me abrimos con un like y si quieren ver más videos así, al igual pueden comentar, como siempre, ¿qué otras cosas interesantes del universo de Halo quisieran ver en este canal? Igualmente pueden dejarlo en los comentarios. De igual manera, pueden seguir el canal en Instagram como en Twitter para estar más pendientes al canal. Saben que yo soy amigo VLOG y solo me queda despedirme como decir adiós. Nos vemos en un próximo video. Despliega tu ejército, envíselo con todo. No, eso no lo desanima. El Espartan no está solo. Hay algo aquí, ayudándolo, conectado a esta instalación. ¿Qué es? Es sorprendentemente vulnerable, pero altamente inteligente. Es una debilidad. Algo que podríamos aprovechar. Ya lo veremos.